En el cumplimiento de nuestra admisión de trabajo en favor de ustedes, como ustedes lo vieron, se abrió la ventanilla para que los domingos, ustedes todos vienen a misa a hacer sus gestiones, sus compras, sus ventas, puedan hacer también el pago de sus impuestos. Una de las dificultades que tenía, no sé si estos días creo que ya se superó, el problema de los baños, que esta cerrada ya ha cerrado acá, la ciudad Girón, créame que tiene un déficit enorme de profesionales. Necesitamos cuantas veces ingenieros o arquitectos, y a veces no lo tenemos. Los recursos, como ustedes saben, nuestros empleados de la municipalidad, cuando se jubilan, no se jubilan menos de 50, 60, 70 o 80 mil dólares. Todo eso, mema también los recursos, en cuanto a lo que se había trabajado en los ofrecimientos de campaña, ustedes saben que un año no se puede hacer nada, ni nada, ni tampoco todo. Claro, pero algunos dicen, no sé nada, otro ocioso más, se ha unido con los restos de ociosos. No creo que es justo. Se ha hecho lo posible, se ha ido enmarcando en los ofrecimientos de campaña, cada uno de ellos. Cuando llegamos no había, o había cero estudios, cero estudios. Solo había un listado de que estaba hecho tal o cual cosa. Cuando fuimos a verificar, no había. También nos alegramos mucho por la obra de regeneración que hemos podido emprender, que se concluyó aquí en el centro cantonal. Cuando iniciamos estaba empezado, sacaron los adoquines, pero había que revisar toda la obra. No podíamos hacer de otra manera, créanme que. Para nosotros lo más fácil hubiera sido decir, ya, ¿cómo está? Hagan, incluso hagan mal para hacerle que darle mal al otro, al alcalde anterior. No somos de esas personas. También se ha tenido el trabajo importante con la empresa eléctrica de iluminación. El señor ministro de Energía, Albornoz, le regaló unos reflectores importantes. Como ustedes ven, de 7 a 10 de la noche se ilumina la iglesia. Hay que mejorar la iluminación, está dispuesto a mejorar la iluminación del Parque de la Madre. También se ha apoyado en lo que es, poco a poco, pequeñas obras. Se han ampliado los espacios de alimentación en el mercado. También se han ido arreglando las barandas de los puentes. Reiterar también lo importante del servicio del registro civil, que está atendiendo en el centro integral de la mejor manera para ustedes, así se lo merecen. También el espacio del adulto mayor, que está a disposición de nuestros mayores. Ahora se tiene allí también el centro de fisioterapia. Estamos en la parte final de la capacitación del equipo, de los cinco primeros miembros del equipo del grupo de apoyo ciudadano. Con las parroquias, creo que hemos tenido una buena relación con los señores miembros de la presidenta de las juntas parroquiales, el consejero Mauricio Cajamarca, igual con San Gerardo, con nuestro amigo Víctor. La municipalidad, en estos meses, ha ido recibiendo nuevas competencias. Es decir, ya no es el municipio que hacía lo que siempre hacía en el tema de agua potable, en el tema de concurrencias de la vialidad, también en el tema agropecuario, en el tema de servicios públicos que lo brinda. Hoy también la municipalidad, desde este 25 de mayo, ya asume, como ya asumió, las competencias de tránsito tipo C. Ahora, desde este 25 de mayo, asume las competencias de tipo D, es decir, la municipalidad responsable de la matriculación vehicular. Se ha recibido también la competencia de los bomberos, de riesgos, de áridos y petrios. También, en los próximos días, se hará la ordenanza del Consejo de Seguridad Ciudadana. Mucho se ha reclamado que los distritos de salud, de educación, todos se han ido a Santa Isabel. Pero también hay otros ministerios que han llegado. Por eso, les invito a que todos los martes y jueves, en el Infocentro, estén los funcionarios de Cenaguas para recetar sus inquietudes, sus problemas. También estarán aquí funcionarios del Ministerio de Minas. También, probablemente, de aquí a unos 15 días, estará el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIS. También, el MAGAV, en los próximos días, aprobaremos un espacio para que se construya la unidad de atención agropecuaria. También hay unos convenios con la Universidad Estatal, para la esterilización de los perritos. Como ustedes saben, aquí vivimos con los animalitos. Está pendiente también una ordenanza en este tema. Hay un convenio con el MIS. Gracias a Dios, hoy la CBB, más bien ya tienen que estar recibiendo cupos, porque ya no caben más niños. El CNT, hay un convenio para hacerle de Girón, la primera ciudad digital. También la empresa eléctrica está en apoyo, en alumbrado y en convenios. También hay un convenio con el AVE para la facturación electrónica. Todos nuestros proveedores de servicios. El Banco del Estado nos dona un valor de 70 mil dólares para un nuevo sistema que se está instalando. Ustedes verán estos días. También el Banco del Estado nos apoya con 72 mil dólares para todo este estudio de los avalúos y catástrofes que se va a hacer en los próximos meses. También con el METOR tenemos un convenio de dos kilómetros de asfalto que va a hacerse aquí en la ciudad. Hay que defender porque están cayendo por solo un kilómetro, pero son dos. Desde el lunes, el Ministerio de Transportes nos da un equipo caminero que está en un tanquero de agua, en una motoniveladora y un rodillo nos presta por algunos meses para arreglar nuestras vías.